Ayer en el Congreso se instaló la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación que estará encabezada por el diputado del PRI, Eliazib Polanco Saldívar. Él reconoció que hay muchos pendientes heredados, pero pues confió en que la realidad actual es la integración de un poder legislativo paritario fuerte y capaz de asumir los retos para los cuales nos postulamos. Ya dijo, ya dijo, a ver si es cierto, muchos pendientes heredados, pero hay capacidad. Vamos a ver, ya comenzó a caminar el reloj para esta legislatura.